bueno tenemos ya seleccionando otro tema más esta noche ya que la pasaba la estamos pasando de maravilla ahora queremos también saludar saludar a los amigos de león guanajuato el y también queremos saludar a los amigos de celaya celaya guanajuato y queremos dar la bienvenida a los amigos de san luis potosí bienvenidos esta noche y 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